Y vamos a bailar En tu corazón La máquina Y ese es un éxito más Lejos de ti Qué tristeza, qué dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos, sin tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele Un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele Un adiós Es un veneno total Una ansiedad Que me quema Y me hace llorar Por la máquina Cómo duele un adiós Un adiós Para producciones Martínez Cómo duele, cómo duele Un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior De soledad interior Cómo duele, cómo duele Un adiós Es un veneno total Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Para el Alex La máquina Más allá es Pedale Tema